En Minatitlán, Veracruz, la Comisión de Salud a cargo de la regidora, la doctora Dulce Mariel Ruiz Sánchez, llevará a cabo el próximo 4 de febrero del presente año, a partir de las 2 de la tarde, la jornada informativa con motivo del Día Mundial contra el Cáncer. El propósito es acercarse a la población para concientizarlos acerca de la importancia de prevenir y detectar a tiempo el cáncer de mama o cérvico uterino, así como el de próstata. Es importante mencionar que la Comisión de Salud busca realizar jornadas médicas permanentes para la detección oportuna de estos tipos de cáncer. Festejo de días oficiales por el calendario de salud. El más próximo es el día 4 de febrero, que se festeja el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer. Como sabemos, los cánceres principales que causan mortalidad en nuestra población, en las mujeres respectivamente cáncer de mama y cáncer cérvico uterino, y en los hombres cáncer de próstata. Entonces, nos daremos la tarea de crear una brigada informativa, la cual se llevará a cabo en esa fecha, el horario alrededor de las 2 de la tarde. Iniciaremos en el Parque Independencia, en el área donde había un establecimiento de turismo, de información turística, y de ahí partiremos para ir a la gente e invitarlas, darles a conocer cuáles son los tipos de cáncer, de qué se está muriendo la población, cómo lo podemos prevenir, y sobre todo sabemos que un cáncer detectado a tiempo puede salvar mil vidas. Además, la regidora dio a conocer otras actividades concernientes en su área, que están llevando a cabo actualmente, como el programa de profilaxis y de control de enfermedades transmitidas por alimentos. En un inicio empezamos con las cuestiones del control de enfermedades transmisibles a través del programa de profilaxis en nuestro municipio. Mañana terminamos el empadronamiento oficial de las trabajadoras sexuales y todos los empleados de bares, cantinas, discoteques, y se termina el lapso que se les dio para ponerse al corriente con sus tarjetas sanitarias. Vamos a conocer el programa de sanidad en expendios de bebidas y alimentos el día 6 y 7, respectivamente, en la Canaco, a las 9 de la mañana con los puestos establecidos, y el día 7 va a ser en la sala de Cabildo para todos los establecimientos de bebidas y alimentos ambulantes. Esto porque, como sabemos, una de las principales causas de morbilidad, es decir, de enfermedad de nuestra población, son las enfermedades transmitidas por alimentos por las pocas medidas de higiene que los manipuladores, cocinadores de los alimentos pues tienen.